La depresión es una enfermedad tan grave como cualquier otra y afecta no solo al estado de ánimo, sino a todos los órganos del cuerpo. Desgraciadamente, durante demasiado tiempo no hemos sido conscientes de esto. En redes, en unos instantes. En los últimos diez años se ha demostrado que la depresión incide, cambia la anatomía de nuestro cuerpo. Una situación de estrés repetida, incluso imaginada, cambia o puede cambiar el volumen de nuestro cerebro, del hipocampo, en más de un 10%. Y eso no ocurre por culpa de la edad. Eso ocurre por culpa de la depresión, que es una enfermedad, una enfermedad caracterizada no por la inteligencia o la creatividad, sino por la tristeza, por la profunda tristeza. Al no disponer de los conocimientos científicos con los que hoy contamos, en la antigüedad se englobaron ciertas dolencias físicas y mentales dentro del mismo nombre, la melancolía. En griego, melancolía significa bilis negra, y justamente ese fluido del cuerpo humano era considerado como el origen de las dolencias melancólicas. Además de considerar el exceso de bilis negra como una dolencia, los griegos también la asociaron a la excelencia, al ver que muchas personas que destacaban en la política, en la guerra o en el arte, eran melancólicas. Varios siglos después, al retomar las ideas de la antigüedad clásica, el Renacimiento continuó y fortaleció la tradición griega de vincular el padecimiento melancólico con la inspiración artística. Luego, los románticos llevaron al extremo el prototipo del artista cuya fuente de creatividad es su propio sufrimiento y depresión. Hoy en día, ese prototipo persiste en el imaginario colectivo, pero la ciencia está desmitificando ese ideal de más de 2.000 años de antigüedad. Por otra parte, no existen estudios científicos que demuestren con contundencia la relación entre depresión y creatividad. Y lo mismo puede decirse de la experiencia cotidiana de psicólogos y psiquiatras. A lo sumo, se ha sugerido que algunos aspectos de los trastornos bipolares son favorables a la creación artística sin que ello sea significativo. Las biografías de grandes artistas que han sufrido dolencias mentales como Edgar Allan Poe o Virginia Woolf son otros de los pilares sobre los que se asienta la creencia popular de que la depresión favorece la creatividad. Sin embargo, a pesar de lo más o menos que se sepa sobre la vida de estos artistas, no hay datos que permitan realizar un diagnóstico concluyente. Sabemos que el sentido crítico, el cuestionarse sobre nuestro lugar en el cosmos o frente al sentido de la vida, son actitudes presentes en la creatividad artística y frecuentemente también en la depresión. Sin embargo, estas no son actitudes inherentes a la depresión misma y pueden manifestarse en una persona sana sin que tenga que soportar los aspectos destructivos de la depresión. Si realmente lográramos prevenir la depresión, si dispusiéramos de buenos tratamientos, probablemente nuestra manera de considerar la depresión cambiaría. Porque creo que, en parte, hemos romantizado la depresión, afirmando que tiene estas fantásticas conexiones con la creatividad, la profundidad, la moral. Y en parte lo hemos hecho porque no la controlamos demasiado. Peter Kramer es posiblemente el psiquiatra más conocido de Norteamérica. Desde su puesto en la Brown Medical School, sus libros y su entrevista de hoy pone en jaque la visión romántica de la depresión y reclama una firme atención para esta enfermedad. Este tema de saber si el sufrimiento era necesario para la creatividad, esto originó una especie de idea romántica sobre la depresión. Se creía que los deprimidos eran gente muy creativa. Y yo sé, ya sé que tú has luchado por aclarar este tema delante de muchos públicos, que te preguntaban, oye, ¿qué habría pasado si hubiera existido el prosaq en la época de Van Gogh? ¿Habría sido Van Gogh un pintor tan bueno? ¿Qué crees de esto? Me gusta pensar en la depresión en general. Los médicos piensan ahora en la depresión como una enfermedad. Si elimináramos la depresión, si nadie más volviera a padecerla, seguiría habiendo sufrimientos, guerras y otras enfermedades. No tenemos que estar deprimidos para ello. Creo que hay una noción romántica de la depresión que se remonta a toda la historia de la Escritura. Aristóteles se preguntaba por qué personas eminentes u hombres destacados en la política, en la poesía, en la guerra, tendían a ser melancólicos. La depresión entendida como una enfermedad concreta caracterizada por la lentitud de pensamiento, la tristeza, la confusión mental. No me parece que esta enfermedad concreta esté específicamente asociada con la creatividad. Y creo que un paso muy importante es decir, ¿qué es la depresión en concreto? ¿Y qué es lo que nos imaginamos sobre la depresión? Una cosa que le digo al público es, mirad, preguntáis sobre Van Gogh. En la época de Van Gogh, se creía que tenía epilepsia. Y probablemente tenía un tipo específico de epilepsia, epilepsia del lóbulo temporal, que hace que la gente escriba mucho. Se le había visto caer al suelo y perder el conocimiento. Y probablemente se le administraron altas dosis de digitalis, un tratamiento para la epilepsia en ese momento. Lo sabemos por esos famosos cuadros del Dr. Gaché con una planta de Dalera junto a él, porque se le trataba con digitalis purpúrea. Y lo que le digo al público es, ¿qué habría pasado si hubiera habido buenos anticonvulsivos en la época de Van Gogh? ¿Por qué no hacemos esta pregunta? Porque esta pregunta ya no resulta graciosa. Y creo que el motivo de que no tenga gracia, entre otras cosas, es que la epilepsia es dramática. La gente pierde el conocimiento, cae al suelo. Claramente algo no funciona en su cerebro. Me parece que en los próximos años consideraremos la depresión de un modo muy parecido, porque empezamos a ver que hay anomalías cerebrales específicas en la depresión. Y creo que cuando entendamos mejor la depresión, la veremos como la epilepsia. Incluso si vinculáramos la creatividad y la depresión, tal y como la gente durante siglos, ha vinculado la epilepsia con la espiritualidad y la creatividad. Piensa en Dostoyevsky, que era epiléptico. Pues bueno, incluso si estableciéramos esa conexión, en cualquier caso nuestros sentimientos sobre la depresión serían mucho menos confusos. Creo que realmente empezaremos a abordar la depresión mucho más como una enfermedad. Y por lo tanto, terminaremos con esta estupidez de darle un tratamiento privilegiado o intelectual a la depresión. Y empezaremos a decir que se trata de una enfermedad, de una maldita enfermedad, ¿no? Como la sífilis o cualquier otra. Esta es la realidad, Luda. ¿Por qué no miramos algunas de las posibles causas de esta situación? Por ejemplo, tú mencionas la mezcla de emociones, algo que apenas se suele decir. El hecho de que los seres humanos podemos sentir a la vez amor y odio simultáneamente. Y en tu libro tú dices que nos avergüenza tanto esto, oye, que no, que no lo podemos soportar. No creo que la depresión esté causada principalmente por cosas específicas de los humanos. Realmente hay modelos con ratones o monos que se parecen mucho a la depresión. Parece que la depresión es en un 30 o 40% genética y el 60% viene del entorno. Pero algunas veces es un entorno muy mecánico, algo que no funciona en el útero, cuando el feto todavía se alimenta a través de la madre. Y, por supuesto, hay grandes problemas que generan depresión, como los abusos sexuales en la infancia, o el abandono, o circunstancias familiares difíciles. Así que cuando llegamos a estas fuentes adultas específicas de vergüenza y humillación, nos enfrentamos solo a una pequeña pieza del público. Por supuesto, una pieza muy importante para nosotros. Es decir, como seres humanos, es algo central a nuestra naturaleza. Somos capaces de debatirnos entre distintas lealtades. Así que lo menciono porque se trata de un aspecto muy distinto y humano, porque conforma nuestras emociones. A simple vista da la impresión de que los síntomas de una depresión son fácilmente reconocibles. Tristeza, insomnio, dificultad para concentrarse, pocas ganas de hacer cosas e incluso ideas suicidas. Si alguien va al médico con este cuadro clínico, lo más seguro es que se vaya a casa con una baja por depresión. Pero, ¿dónde acaba la tristeza y empieza la depresión? Para un médico, decidir si su paciente está deprimido o si simplemente está pasando una mala racha no es fácil. Tan solo con el testimonio del paciente, la interpretación se puede prestar a errores. Y un tratamiento farmacológico o terapéutico correcto dependerá de la correcta apreciación del doctor. Con las nuevas tecnologías de neuroimagen, los psiquiatras lo tienen más fácil. Las últimas investigaciones demuestran que la depresión también provoca irregularidades en la anatomía del cerebro. Estas anomalías son marcadores biológicos que ayudan a los médicos en el diagnóstico. Así, igual que una inflamación del hígado indica que el paciente tiene hepatitis, unas alteraciones en la forma del hipocampo o de la corteza prefrontal indican que se trata de un caso de depresión. El hipocampo tiene una función clave en la regulación del estrés y el estrés está íntimamente ligado a la depresión. Una situación estresante genera la sobreproducción de unas hormonas que dañan las células cerebrales, particularmente las del hipocampo. Estas neuronas se debilitan y se aíslan, ya que pierden conectividad con otras neuronas. Un hipocampo atrofiado y desconectado no es capaz de frenar una respuesta de estrés, cuando en condiciones normales, esta sería su función. La corteza prefrontal implicada en las emociones y los procesos cognitivos también se ve afectada. En esta zona del cerebro, las células gliales, que actúan como protectoras de las neuronas, disminuyen o dejan de funcionar correctamente. Como consecuencia, las células muertas a causa del estrés no se regeneran. A un cerebro deprimido le sucede lo mismo que a una persona deprimida. Se vuelve más vulnerable a los factores externos. Además, en el cerebro enfermo, no se da el proceso regenerador y reparador de las células dañadas. Lo mismo sucede con las personas deprimidas. La recuperación es lenta y la probabilidad de recaída elevada. Una situación que en condiciones normales sería superada con facilidad puede convertirse en una catástrofe para alguien con el sistema nervioso deteriorado. Bueno, empecemos por buscar los indicadores biológicos de la depresión. Tú dices, cuidado, cuidado, porque tiene que haber algo en el cerebro que revela el efecto o la causa de eso. ¿Cuáles fueron las primeras señales biológicas que la ciencia pudo observar para decir que esta es la causa? Es un tema importantísimo. Siempre ha habido indicios de que las hormonas actuaban de un modo distinto en la gente con depresión. No de una manera coherente, pero en un subgrupo de gente con depresión se producían anomalías hormonales. Luego llegaron los neurotransmisores sobre los cuales tanto hemos oído hablar en los últimos 20 años. La serotonina, la norepinefrina, la dopamina, estas palabras no formaron parte del vocabulario cotidiano hasta hace quizá 12 o 15 años, pero con el desarrollo de fármacos como Prozac, Alexa, etc., forman parte del saber popular. Y de nuevo, de vez en cuando, vemos anomalías de este tipo. Mi teoría es que los transmisores como la serotonina son más importantes para las funciones sociales que para esta enfermedad concreta, la depresión. Y una de las razones por las que la gente tiene estos cambios de la personalidad con estos fármacos tienen mucha más confianza y se sienten más cómodos socialmente es que realmente la serotonina tiene mucho que ver con el mantenimiento de las jerarquías en los mamíferos y otros animales. Pero dicho esto, sí, hay algunas anomalías en los transmisores y si atendemos a la genética, se trata de algo nuevo. Si atendemos a la genética de la depresión, parece que hay grupos de gente muy privilegiada en lo relativo a cómo su cerebro maneja la serotonina y es muy, muy improbable que desarrollen una depresión. Esto por un lado, pero lo que me parece que es una verdadera novedad es que en los últimos 10 años, en los últimos 7 años, se están encontrando cambios anatómicos en el cerebro de la gente con depresión. Exactamente. Y eso nos hace decir, mirad, es una enfermedad, hay cambios en el órgano que nos interesan. Es increíble. Bien, además, conoces muy bien la investigación de Sopolsky. y de otros científicos sobre los supuestos efectos en zonas específicas del cerebro. Bueno, la hipótesis de que la depresión puede incluso reducir y even reduce el volume del hipocampo. Sí. Y lo es. Creo que es un estudio muy importante. Es importante. Sí. Se trata de un estudio que realizó en una universidad de investigación americana, Yvette Sheline, que analizó la depresión en mujeres muy sanas que no tenían ningún problema salvo la depresión y descubrió que en los seres humanos esta parte del cerebro que se vuelve más pequeña con la edad en los ratones y ratas en condiciones de laboratorio no se encoge con la edad sino que parece encogerse con la depresión. Increíble. Y el tamaño del hipocampo, la reducción de tamaño, es proporcional al número de días que una mujer ha estado deprimida sin tratamiento. Así que el número de días en los que somos realmente vulnerables parece ser proporcional a la pérdida de tamaño en el hipocampo. O sea que esta es una situación totalmente distinta de, bueno, cuando yo era pequeño yo me acuerdo de un niño que mi padre trabajaba como médico de medicina general en un hospital psiquiátrico y realmente el único remedio entonces que yo veía era el electroshock y cuando nos preguntábamos ¿qué hacía realmente el electroshock? Recuerdo que los médicos me decían bueno, bueno, pues las conexiones sinápticas son sabes, pongamos de este tipo y después del electroshock puede que sean de esta otra manera que se adecuada o quien sabe así que realmente no sabíamos. El electroshock es como darle una patada a la televisión cuando no funciona. Algo hace. Pero resulta que el electroshock afecta todas las cosas de las que estábamos hablando. Una forma de capacidad de recuperación y de nuevo es un estudio nuevo de los últimos siete u ocho años que hemos descubierto que las personas fabrican nuevas neuronas continuamente en la edad adulta. Se solía creer que dejábamos de crear neuronas a los dos o tres años de edad sin duda al llegar a la adolescencia pero ahora sabemos que con 60, 70, 80 años estamos fabricando nuevas neuronas en el hipocampo y una de las cosas que los tratamientos como el burozar el tratamiento con el electroshock y el litio parecen tener en común es que al parecer estimulan la producción en el hipocampo de nuevas neuronas o nuevas conexiones neuronales y hay algunos investigadores que creen que esto es esencial y que todos los tratamientos de los que disponemos aunque por supuesto no son perfectos para la depresión se basan en volver a estimular el crecimiento de conexiones en el hipocampo. O sea que estábamos haciendo prosas sin saberlo ¿no? Algo estábamos Bueno Algo sabíamos Sabíamos cosas aunque aún estaban alejadas pero creo que nos acercamos a la causa central de la depresión No creo que la hayamos encontrado todavía pero quizá antes estábamos a 5 o 6 pasos de distancia y ahora solo nos separan 2 o 3 pasos En el mundo hay más de 340 millones de personas deprimidas Esta enfermedad provoca 800 suicidios diarios En España afecta a 3 millones de personas y la cifra aumenta año tras año Son datos de la Organización Mundial de la Salud que predice que en el año 2020 la depresión será la segunda causa de pérdida de más años de vida saludable solo superada por las dolencias cardiovasculares Nuestro organismo tiene muchos caminos para llegar a desarrollar desórdenes del humor pero parece que el más determinante es el de las hormonas del estrés Las neuronas sucumben fácilmente a su efecto devastador Los medicamentos que se utilizan actualmente consiguen evitar la producción de estas hormonas pero también tienen consecuencias negativas Anulan la capacidad para reaccionar rápidamente ante una situación de peligro De cara al futuro lo que se está intentando conseguir es regular los efectos de las hormonas del estrés en el cerebro mediante ingeniería genética Un tratamiento que sea lo suficientemente selectivo para que solamente incida en los efectos negativos De momento las investigaciones están en una fase muy preliminar pero ya se han obtenido algunos resultados bastante esperanzadores La base de todo el procedimiento está en los genes que producen sustancias neuroprotectoras Estos genes se acoplan a un virus que anteriormente ha sido modificado para evitar que provoque una infección Aprovechando la habilidad del virus para moverse entre las células se consigue hacer llegar estos genes a las neuronas El resultado es que se cambian las instrucciones de la célula para que ante una situación estresante produzca y libere sustancias que la protejan de la muerte celular La terapia génica intenta proteger el cerebro ante las agresiones y lo que es más importante regenerar y reparar las neuronas dañadas Con la inserción de genes se corrige el funcionamiento de cualquier célula que se comporte de forma perjudicial de manera que este desajuste no se vuelva a repetir Por desgracia de la teoría a la práctica hay un largo camino A veces los virus se comportan de manera diferente a como se espera de ellos Se acoplan a células que no son su diana o simplemente no alcanzan su objetivo También se ha comprobado que algunos virus modificados genéticamente pueden ser cancerígenos Así que de momento y por nuestra seguridad habrá que esperar hasta poder comprobar los resultados en humanos Otra cosa importante es que no sólo hablamos de la incidencia de la depresión en los órganos cerebrales en el volumen sino también en los huesos en la sangre Incluso en el sistema vascular Es decir los efectos parecen ser enormes Estos indicadores biológicos que buscábamos parecen estar en todas partes Me gusta decir que si hubiera una cultura que no considerara los problemas mentales como una enfermedad que no se preocupara del sufrimiento mental esta cultura seguiría teniendo que considerar la depresión como una enfermedad aunque sólo fuera por los efectos en el corazón y los vasos sanguíneos Si tienes un ataque al corazón y estás deprimido tras el infarto se trata del peor factor de riesgo individual para un nuevo ataque al corazón Peor que la insuficiencia cardíaca congestiva Es extraordinario La gente con depresión en función de la fase de su vida en la que sufre la depresión tiene 2, 3, 4 a veces 5 o 6 veces más posibilidades de padecer una cardiopatía que la gente que no padece depresión Las mujeres deprimidas tienen menos calcio en los huesos Sus glándulas hormonales sufren anomalías El estado de las plaquizas en la sangre difiere y todas estas cosas apuntan en una dirección desfavorable y está en todas partes Es decir es una enfermedad como la diabetes una de estas enfermedades que afecta todos los órganos del cuerpo una enfermedad multisistémica y no solamente afecta el estado de ánimo ¿Sabes? Me he dado cuenta de que en tu investigación y en tus escritos no mencionas mucho los efectos de la sexualidad del amor sobre la depresión ¿Sabemos algo sobre esto? Es decir cuando alguien está totalmente enamorado ¿Está loco? ¿Le conduce a la depresión el amor? ¿Cómo se relacionan las dos cosas? Sí que escribo mucho sobre el amor y el afecto Tengo un libro anterior Conflictos de pareja que trata de la historia de la noción moderna de intimidad Pero en este libro me quería centrar realmente en los estados de la enfermedad porque me parece que tenía algo concreto que exponer Como decías ha llegado el momento de decir esto es realmente una enfermedad ¿Qué significa abordarlo claramente? Sin embargo creo que el amor es extremadamente útil porque nos ayuda a sobreponernos Creo que el amor salva a mucha gente de la enfermedad mental Casi lo contrario a la idea de que el amor es una forma de enfermedad mental Me parece que el amor es una forma de bienestar para mucha gente y que resulta extremadamente protectora A veces veo que algunos de mis pacientes se salvan porque adoptan un perro y se sienten verdaderamente realizados con el inicio de una relación con una mascota o un romance con alguien Pero por otro lado creo que la gente que está desesperada que centra todas sus esperanzas en una relación amorosa Es muy vulnerable aunque pienso que a menudo lo hacen porque ya eran muy vulnerables desde el principio Claro Sin embargo sufrir una pérdida grave y sobre este tema escribo por supuesto a menudo especialmente sufrir una pérdida humillante parece ser una fuente de estrés muy concreta que nos conduce a la depresión No sabemos llevar muy bien el abandono y la humillación así que al parecer la combinación de ambas cosas es un desencadenante de estrés que efectivamente nos conduce a la depresión El desorden bipolar es un trastorno afectivo cada vez más presente en la población Si bien se sabe que es un mal funcionamiento de los componentes químicos y eléctricos del cerebro un equipo de investigadores ingleses ha descubierto el gen responsable de este desorden Se trata del FAD un gen que permite la síntesis de una proteína encargada de conectar las células del cerebro Cuando una persona tiene una forma particular de este gen sufre doble riesgo de desarrollar la enfermedad Uno de los medicamentos que se receta como regulador emocional es el litio Aunque el conocimiento de su capacidad curativa es aún desconocido lo que sí se sabe es que tiene muchos efectos secundarios como tembleque o ganancia de peso corporal Pero los genes sólo aportan una predisposición genética Hay algo en el ambiente que despierta este trastorno Ahora las investigaciones deben dirigirse hacia este campo para desarrollar mejores medicamentos y los efectos secundarios del litio Uno de los objetivos primordiales de este siglo es reducir el consumo energético y es por este motivo que los científicos han diseñado un tipo de iluminación electrónica que puede llegar a ser la tecnología de alumbrado del futuro Se trata de integrar la tecnología de los LEDs también conocidos como diodos emisores de luz para crear paredes y techos electrónicos Lo que les diferencia de la luz convencional es que son más pequeños y duraderos que cualquier tipo de bombilla y además consumen menos energía Este nuevo sistema de iluminación está lleno de ventajas Los tableros con iluminación por LEDs son fáciles de conectar y desconectar de la red eléctrica Se pueden mover con facilidad y son regulables según el tipo de alumbrado que se crea oportuno La empresa Philips ya ha apostado por este tipo de alumbrado Ha creado la iluminación mágica de los lagos marcianes de Tenerife e incluso asientos callejeros de luz regulable Pero sus beneficios no se quedan aquí Esta luz electrónica se puede aplicar como terapia lumínica para combatir la depresión Eso sí todas ellas con muy bajo consumo Uno de los fenómenos de la naturaleza que sigue intrigando a los científicos es la descarga eléctrica de las tormentas y la posibilidad de aprovecharla como fuente de energía limpia En la parte inferior de las nubes de tormenta se forman descargas eléctricas negativas y en el suelo aparecen cargas positivas Esto ocasiona que establezcan grandes fuerzas de atracción entre las descargas y es allí donde se forma el campo eléctrico Ahora científicos de la Universidad Nacional de Colombia han logrado crear un método capaz de captar la energía de las nubes de tormenta y almacenarla en condensadores eléctricos o en baterías antes de que ésta se pierda en forma de rayo El objetivo de los científicos es almacenar esta energía durante largo tiempo para aprovecharla en la vida cotidiana aunque de momento sólo han podido captar bajas cantidades Es evidente que cualquier animal con experiencia tendrá ventajas para adaptarse en su ambiente pero si esta experiencia no se consolida en el cerebro no sirve de nada ¿Qué es lo que hace que algunas vivencias perduren más que otras? ¿Cuál es el camino molecular de la memoria duradera? Biólogos de la Universidad de Harvard han empezado un interesante estudio con las moscas del vinagre para determinar la diferencia entre la memoria puntual y la duradera Si bien se sabía que la memoria perdurable requiere la síntesis de nuevas proteínas en las sinapsis neuronales por primera vez se ha observado esta vía al mismo tiempo que el animal aprende Los resultados muestran que existe un camino bioquímico que determina cuándo y dónde sucede esta síntesis Si alguna parte del proceso falla no se forman las proteínas necesarias para la memoria asentada y es cuando se olvida En la sinapsis de los mamíferos se observa el mismo camino Esto da una cierta esperanza para el tratamiento de la pérdida de memoria con nuevas terapias Bienvenidos a esta segunda parte de redes que hoy va de depresión Bueno Algunos dicen es la mayor amenaza en el 2020 dentro de unos años ¿Qué habrá en el mundo? Por encima del cáncer y yo qué sé Antonio lo primero probablemente es que no es algo típico de los humanos o lo es ¿Mi perra puede estar deprimida? ¿O mi gato? Sin duda la misma depresión que tenemos los humanos los perros no la pueden tener porque tenemos más capacidades y más lugares mentales para deprimirse y por lo tanto el perro puede tener síntomas de depresión de hecho hay un modelo de depresión que se estudió en perros que aún es vigente O sea el primer punto quiere decirte la depresión no es tan singular de los humanos No Parte de lo que los síntomas se ven en animales Y esta historia de los genios los Van Gogh estaban deprimidos o eran esquizofrénicos o no eran genios No es la depresión la que ha estado nunca relacionada con la genialidad sino la locura Y eso viene tiene una historia curiosa Apareció un libro en la época griega atribuido a Aristóteles que eran los problemas y en uno de esos problemas el 27 me parece empieza con una frase que tuvo un éxito colosal Todos los genios son melancólicos Pero la melancolía dentro de la medicina griega era un tipo de enfermedad mental muy fuerte Era cuando todavía estaba manejándose la teoría de los humores y era cuando un específico humor que era la viris negra se adueñaba de toda la persona y cuando aparecen los síntomas que daba la melancolía no pone la tristeza pone cosas muy tremendas por ejemplo que creían uno que pasó a la literatura española clásica creían que su cuerpo era de cristal y entonces evitaban todo roce por si se rompían que es lo que dio a la novela Licenciado Vidria de Cervantes o en los días en que había luna llena huían al monte y aullaban como lobos que es una de las cosas que dio que dio origen al mito de los hombres lobos que se transforman de los hombres que se transforman en lobos las películas bueno ese libro desaparece durante la edad media y aparece otra vez en el renacimiento y les encanta la idea de que los genios tienen que ser transgresores de todo y por lo tanto tienen que tener una cierta una cierta vena de locura sí oye clarísimo José Antonio nos lo has explicado fantástico entonces ahora vamos al mundo moderno ese de la calle de donde vengo la depresión bueno lo hemos oído en la primera parte del programa es como la sífilis o sea que nadie me venga con cuentos es una enfermedad física tremenda y pero hay que hay que diagnosticarla y y por qué se caracteriza porque ya no es por ir a la montaña y hacer de lobo o creerse uno que es un andamiaje de cristal sino que le pasa a uno para que podamos intuir que realmente tiene una depresión pues la sintomatología de la depresión básicamente es la tristeza la tristeza y ese es un elemento que ha sido muy bien estudiado por ejemplo una parte importante es la incapacidad de disfrutar la incapacidad de alcanzar el placer no exactamente la felicidad aunque también valdría de acuerdo con lo descrito pero es aquella dificultad en algún lugar para alcanzar esto cuando antes sí que se podía o sea que es una persona que ha entrado en un estado así además ocurren más problemas dificultades para dormir dificultades de concentración la perspectiva negativa o sea un pesimismo uno ve peor el mundo ve peor el futuro se ve peor a uno mismo y esta situación de desesperanza junto con las dificultades de ánimo y fisiológicas que hay muchos síntomas físicos que también acompañan no olvidemos por ejemplo que la depresión tiene problemas inmunológicos importantes o sea las defensas como hacían las abuelas bajan y cuando está deprimido con la enfermedad eso es así o sea que la depresión lo que hoy llamamos depresión que seguramente como decía Kramer en el caso de la epilepsia de Van Gogh es un conjunto de síntomas que ya es difícil diagnosticar pero que cuando están presentes hay que tratar porque no es solamente la tristeza todos podemos estar tristes y eso es un factor humano pero en cambio la depresión ya es una enfermedad y eso es claramente tratable yo creo que hay los ingleses precisan más en su lenguaje que nosotros porque ellos distinguen entre emotion que es un acontecimiento que no tiene por qué ser consciente y feeling que son los sentimientos los sentimientos es decir lo que sentimos y muchas veces puede haber un síndrome depresivo físicamente fisiológicamente depresivo que a lo mejor pues va más con cursa más con insomnios que con tristeza o con y el asunto está como si una cosa con la otra en lo del libro de Kramer por lo que es interesante es por ver como una alteración biológica una alteración neuronal una o una alteración de los neurotransmisores o en su caso como él dice de alguno de los factores que permiten soportar el estrés un factor de resistencia eso cuando falla lo que da origen es a una serie de sentimientos que el paciente los vive como tristeza los vive como desánimo o como desesperanza o como mala imagen propia y la sutura entre un acontecimiento fisiológico y un acontecimiento consciente eso sí que es realmente el punto el punto clave de la situación vamos a ver en el tema de tratar con la no digamos el paciente yo recuerdo de hace muchos años tal vez 10 años había estado en un lugar de Estados Unidos que ahora no recuerdo pero era un instituto Beck llamaban de un sabio en Pensilvania exacto pues el padre ya estaba muy muy anciano y aquello lo dirigía prácticamente su hija que era una doctora y me enseñaron muy bien cómo funcionaba la terapia cognitiva sí eso estuvo a partir de ahí muy de moda la psicología cognitiva lo que intentaba es buscar un acontecimiento en creencias patógenas es decir lo que decía es en el fondo de una depresión hay un tipo de creencias que a lo mejor el paciente no sabe que las tiene y que si cambiamos esas creencias como por ejemplo la creencia de que no sirve para nada o la creencia de que no puede esperar nada más que cosas malas de la vida si cambio las creencias cambio también los sentimientos y cambio por lo tanto la patología Aaron Beck tuvo una influencia brutal en la psicología americana sí porque te estaba diciendo usted piensa mal claro entonces lo que estaba diciendo vamos a pensar vamos a cambiar vamos a cambiar no es verdad que no le quiere a su madre le apoyó mucho una de las personas que ha hecho unas investigaciones sobre la depresión que tuvieron también Beto Antonio un enorme un enorme impacto que fue Seligman con la teoría de la impotencia aprendida es decir si una persona de repente aprende es decir tiene la creencia de que no se puede enfrentar con las cosas tremendo se va retrocediendo se va poniendo a resguardo y acaba produciendo una depresión y es verdad eso tú has visto casos de esos como la gatita esa de Seligman sí de hecho cuando alguien en realidad lo de Seligman también tiene que ver con la incapacidad o sea hagas lo que hagas no vas a conseguir eso es impredictible las situaciones de alta de mucha amenaza y poca predictibilidad reducen realmente el repertorio adaptativo y eso realmente recorza mucho la iniciativa y una serie de repertorios de cosas que uno utiliza para superar la depresión las emociones nos dominan el legado genético que hemos heredado determina nuestras reacciones ante situaciones concretas son las emociones innatas sin embargo a lo largo de nuestra vida también aprendemos a emocionarnos ante determinados estímulos y estos quedan grabados en nuestro cerebro es la memoria emocional un resorte que se activará en situaciones concretas con cada estímulo que desencadena una emoción se crean nuevas conexiones entre un grupo de células en nuestro cerebro es una especie de asamblea celular que retiene el aprendizaje emocional el conjunto de todas estas asambleas celulares forma la base de datos que contiene todo lo que nos emociona y aunque es fácil añadir datos borrarlos es muy complicado por eso es tan difícil controlar totalmente nuestras emociones este proceso se produce de manera inconsciente a un nivel cerebral muy primitivo incluso animales como la mosca de la fruta o los caracoles experimentan este tipo de aprendizaje emocional pero solo si el organismo posee un cerebro suficientemente evolucionado será consciente de la emoción que está sintiendo en otras palabras en animales con un nivel de conciencia alto como los humanos las emociones y sentimientos son consecuencias conscientes de procesos inconscientes una diferencia básica entre un cerebro evolucionado y otro más primitivo es la capacidad de distinción entre realidad y representación este solo se da en animales con cerebros suficientemente desarrollados como los humanos y su funcionamiento es así en primer lugar nuestros ojos ven una fotografía que da miedo la información pasa desde los ojos al tálamo donde es procesada y redistribuida inmediatamente a la amígdala esta rápida conexión permite que el cerebro active los mecanismos que preparan el cuerpo para afrontar el posible peligro paralelamente la corteza cerebral también recibe la misma información procedente del tálamo esta conexión se produce más lentamente y la corteza tiene más tiempo para analizar el mensaje detenidamente así puede determinar que no existe el peligro ya que tan solo se trata de una fotografía de nuevo esta información una vez analizada se transmite a la amígdala como la corteza ha determinado que es una falsa alarma la respuesta de miedo se detendrá pero como en todo lo demás nuestros genes también condicionan este proceso se ha demostrado que en personas con una variante genética defectuosa el mecanismo de distinción entre representación y realidad no funciona correctamente esto supone que se genere un estado de ansiedad a partir de una amenaza irreal eran básicamente fotografías de caras que daban miedo pero que por supuesto no suponían ningún peligro lo que sucede es que la amígdala se activa al ver las fotografías y se pone en contacto con el cíngulo que es una zona más moderna del cerebro que la amígdala el cíngulo de la persona sin la variante genética dice esto es simplemente una fotografía e inhibe la respuesta de miedo puesto que no existe ningún peligro real y no se padece a ansiedad en la persona con la variante genética no se produce la inhibición la amígdala está hiperactiva y da lugar a una respuesta de miedo es paradójico díganme si no es paradójico que los primeros realmente en utilizar todas esas terapias o mayor conocimiento de las emociones en los humanos hayan sido los empresarios curioso porque se dice el empresario normalmente no es el más innovador bueno eso eso se cree en España pero es curioso que todas las políticas de recursos humanos a los poquitos años de Goldman sacando sus cosas sobre la inteligencia emocional oye desde entonces aquello arrasó y en las terapias vamos si se puede llamar terapias de grupo a levantar la moral y hacer que sean más creativos a los ejecutivos lo que pasa es que eso está ahora ya un poco en bajamar porque el efecto que producen que si es un efecto bueno es un efecto de corta duración yo voy a hablar por mi experiencia yo en los últimos años lo que estoy estudiando es un tipo de inteligencia que lo llamo inteligencia compartida que es como en la interacción de dos o más personas aparecen fenómenos intelectuales emergentes es decir la conversación por ejemplo nosotros no hemos podido prever esta conversación si somos buenos conversadores por el hecho de estar hablando se nos van a ocurrir a todos mejores cosas y en cambio cuando una conversación esplumbia a todos se les van ocurriendo menos cosas y esos fenómenos emergentes son realmente importantes porque tiene además un componente psicológico grande si estás en un buen entorno somos animales sociales y el buen el entorno puede ser patógeno o el entorno al contrario puede ser salutífero por decirlo de alguna manera en eso los que estudian los que han estudiado es Apolsky entre ellos el famoso entre comillas gen de la depresión porque si andaron buscando el gen de la depresión y dicen este grupo de neurólogos y psiquiatras que realmente llegaron a identificar un gen que cuando se da el entorno que tú dices José Antonio cuando se dan entornos corruptos mafiosos violentos se expresa este gen pero en un entorno social oye cándido amable si es que cuando la unidad generalmente los médicos estamos acostumados a la interacción individual y entendemos bien lo que es la patología individual pero la terapia de grupo se basa justamente en cuando la unidad es un colectivo y de la misma manera como un ratón cuando le damos una anfetamina está da unos cuantos botes pero si hay dos ratones el que recibe la anfetamina mata al otro en definitiva el hecho de estar en un grupo cambia la conducta bien por esto los seres humanos se autorizan como terapéutica y por cierto los árabes lo practicaban con enfermedades mentales en España y hace mucho tiempo esto como técnica ¿cuál técnica? la técnica de usar pues las reuniones los colectivos este fenómeno que José Antonio decía esto que emerge en un colectivo y que individualmente tal vez no emergería y si hay una capacidad de manejar un grupo estos son aspectos que son muy y la terapia de grupo desde el alcoholismo que está muy conocida en el tema pero es un aspecto que a veces cuando uno está acostumbrado a lo mismo pierde de vista y yo creo que es muy importante por ejemplo yo que me muevo en un terreno que está entre el campo educativo el campo psicológico y en algunos casos se acerca a las patologías nos damos cuenta hasta que punto las familias funcionan como una unidad con interacciones muy tupidas de manera que en muchas ocasiones si quieres cambiar el comportamiento de uno de los miembros de la familia el ideal sería poder actuar sobre todo el sistema de comunicación que se ha establecido en los miembros de la familia que puede ser muy deteriorante oye entonces cuando hablamos de terapias damos por sentado que la depresión no es no es no es terapias había el Prozac bueno antes yo de pequeñito había el electroshock que me decís los psiquiatras que bueno que sigue que sigue funcionando aguanta la prueba de algodón la aguanta cuando se le pasa por las pruebas de doble ciego o sea es un tratamiento que realmente es francamente eficaz se practica de una forma hoy quizá más humanizada que otro periodo pero sigue siendo indudablemente muy eficaz y de pequeño había otro Antonio que era la trimentina me parece que la llamaban trimentina se quedaban con el brazo hinchado pobrecitos o la pierna o movilizados la trimentina tiene aunque en sí misma no pero es de los pocos tratamientos que es el tratamiento por fiebre es de los pocos que ha tenido un premio Nobel en psiquiatría es decir se utilizaba la fiebre como tratamiento de las grandes psicosis y lo hacían con paludismo o sea la plasmodioterapia o sea el tratamiento con paludismo ganó un premio Nobel a principios del siglo XX porque se demostró que la fiebre es capaz de reducir estados psicóticos intensos incluso depresiones esa fue la tradición ¿no has notado eso con amigos? no no es recomendable pero esto la trimentina tenía esta misión además que podía tener algún otro efecto quizá coercitivo pero este era un tratamiento pero yo creo que lo que planteabas antes de cuando hay una predisposición genética hay un ambiente que lo produce pues yo creo que resume bien lo que hemos de hacer en un caso de depresión hay que ver calibrar qué tipo de predisposición hay porque esto a fin de cuentas va a producir unas limitaciones bioquímicas habrá un ambiente que lo habrá potenciado o no y el resultante de esto es lo que hay que tratar un individuo que tiene la repercusión de una predisposición y de un entorno que lo ha producido es una dinámica de doble efecto es decir si actúas sobre el aspecto biológico cambian las ocurrencias sentimentales los sentimientos que tiene y si consigues cambiar los sentimientos pues parece que tienes que alterar de alguna manera también los componentes biológicos ese efecto de ida y vuelta eso que es realmente muy interesante porque hace pensar que durante una época Eduardo lo que estaba lo que se buscaba detrás detrás de la depresión era si había algún tipo de neurotransmisor digamos es la sustancia química que hace pasar el impulso nervioso de la célula a un marcador biológico y si entonces una alteración por ejemplo se buscó en la serotonina en la norepinefrina es decir que pasa que pasa la dopamina pues porque muchas personas estaban con Parkinson tenían depresiones eso no acababa de explicar todas las cosas es decir es posible y es por donde Sapolsky es posible que haya un factor de resistencia al estrés la teoría de la depresión que da Kramer es nosotros no estamos preparados para sufrir el choque hormonal que produce el estrés una situación de sobrecarga una situación de tensión mucho rato y entonces cuando se mantiene entran en funcionamiento unas disfunciones y una de ellas es la depresión todo lo que favorezca la capacidad de la recuperación y antes de estar en el plato estábamos hablando Antonio y yo porque en este momento sobre todo desde el mundo educativo estamos muy interesados en saber por qué unos niños tienen más capacidad de resistir a los traumas incluso traumas muy fuertes o situaciones muy duras que otros que otros es decir lo que se llama la resiliencia y cómo puede eso estar si desubriamos los factores sería un gran factor protector en contra de muchos asuntos y entre ellos posiblemente también de la depresión oye lo que siento es que hemos llegado al final de nuestro tiempo dedicado a este programa y os quiero agradecer muy especialmente a los dos que nos hayáis ayudado a nosotros y a nuestra audiencia a reflexionar sobre uno de los grandes problemas futuros con que se enfrentará la humanidad hasta el próximo programa esta temporada el concurso la cuestión de redes os propone un viaje al futuro ¿te atreves a imaginar cómo será el mundo en el año 2105? nanorobots que se replican actualizaciones de nuestro software genético cambio climático ¿cómo afectarán a nuestra vida cotidiana a nuestra manera de relacionarnos? puede responder con un texto o con un formato audiovisual consulta las bases del concurso en nuestra página web atrévete a ser creativo sin olvidar el rigor nuestros horizontes se amplían exponencialmente ¿cómo te imaginas el mundo dentro de 100 años? o con un formato en nuestra página web ¡Gracias!